Bank Inter es uno de los valores del IBEX 35 que mejores perspectivas técnicas ofrece a pesar de los descensos de hoy. La compañía superó la resistencia de los 6,06 euros la semana pasada y ahora cotiza en los máximos de los últimos seis años con todo a su favor para continuar al alza. Lo más normal es que veamos un ataque a los 7 euros. A corto plazo, sin embargo, no descartamos la formación de un throwback a los 6 euros que sanearía las subidas de las últimas dos semanas y daría una oportunidad de posicionarse en el valor. No veremos complicaciones técnicas mientras cotice por encima de los 5,57 euros, mínimos del pasado mes de marzo.